Si vas a grabar tu podcast audiovisual, hazlo al más alto nivel, no solo con las cámaras y el audio nítido, sino también con la galería de imágenes más amplia de República Dominicana, que la tiene solo Resorte Media. Así que si vas a promocionar tu marca personal, un proyecto empresarial, o solo quieres hacer un podcast audiovisual porque, caramba, te hace sentir feliz, llámanos al 829-741-361 y vamos a ponernos de acuerdo para asesorarte en ese proceso, tanto en la producción del contenido, en nuestros espacios, con nuestros equipos y también la asesoría de indexación en YouTube y Facebook. El colega Rafael Guerrero, un hombre que se ha posicionado en YouTube dando primicias, un hombre que sabe llegar a las masas de la manera pausada pero contundente en que comunica, dio una primicia que honestamente para nosotros no es tal. Y queremos, digamos, distanciarnos de su versión de los hechos desde el marco de respeto, porque con toda seguridad esa información que le dieron a Rafael Guerrero es falsa. Y es la que establece que el general Teng está en comunicación constante con Danilo Medina, a un punto tal que se puede hablar de una traición al actual presidente Luis Abinader. Y voy a explicar a continuación punto por punto cómo el colega Rafael Guerrero fue tomado en su buena fe y se le pasó una información que no se corresponde en lo absoluto con la realidad. Lo primero es el juego de poder al cual tanto se alude en esta plataforma. ¿Qué gana Teng, el general, traicionando a un presidente en ejercicio con un expresidente? Pero no cualquier expresidente, sino uno que no puede volver al poder y que no tiene el control total de su partido. Eso es lo primero. Pero no es verdad que un director de la policía o un jefe, como se le dice aún, va a traicionar a un presidente en ejercicio por una persona que no ofrece la oportunidad de volver al poder. Y esto así porque si el plan se descubre, ese director de la policía necesita sí o sí que la persona por la cual él se presta para ser doble agente tenga en efecto la posibilidad de volver al poder para resarcir el daño que pueda sufrir en el presente. Esa es una ecuación básica en el juego de poder que desmonta totalmente la versión que sus informantes le pasaron a Rafael Guerrero de corrupción al desnudo. Lo otro que resulta totalmente increíble es que para llevar a cabo tal traición, al director de la policía, al general Teng, se le ocurre la brillante idea de ir a la casa de Danilo Medina. Usted no tiene que ser un estadista, no tiene que ser un estudioso de la intriga, no tiene que ser una persona medianamente inteligente para suponer que si su jefe es el presidente de la república y que si usted se dispone a visitar a un expresidente, usted va a ir a su casa. Es más, esa posibilidad ni siquiera le va a pasar por su cabeza. Me asombra que quienes le informaron esto a Rafael Guerrero no usarán la versión de que se reunieron en uno de los pisos de la torre Malecon Center que puede ser un poco más discreta. Pero una reunión en la Enriquillo, en la casa de Danilo, a la vista de todo el mundo para propiciar una traición donde cualquier delivery puede conocer al vuelo que se trata de una persona importante y luego si no, oh, es el jefe de la policía. Señores, no es verdad que una figura de esa categoría se va a reunir con un expresidente en la casa del mismo. Si esa reunión se diese, fuese en el lugar más discreto de República Dominicana, pero nunca, nunca en la casa del exmandatario. Otro dato que pone esto un poco o bastante, más bien en entredicho, es que cuando Rafael Guerrero hace su narrativa, llega un punto en el cual establece que se comunicó con el director del DNI y que cuando éste lo escuchó, reaccionó de una manera asombrada al percatarse que Rafael Guerrero manejaba un nivel de información equiparable al del DNI. Pero Rafael Guerrero, yo no sé si le explicó, que esa versión le llegó a través de supuestamente personas del edificio y personas del edificio de al lado. Entonces, aquí hay otro punto que es como que no cuadra. Señores, ningún comunicador de República Dominicana o ninguna fuente de información, a menos que no sea directa del DNI o de un organismo de inteligencia tal, no es verdad que va a manejar información al nivel, en este caso, del DNI. La fuente de Rafael Guerrero son los inquilinos. Yo pudiera pensar que algún inquilino, uno o dos, no sé, se inventó eso, que vieron al jefe de la policía entrar o subir hacia el apartamento de Danilo. Entonces, cuando él llama al director del DNI y le pasa la información, él da cuenta de que el director se sorprende y que por lo visto ellos también tenían la información. Señores, es literalmente imposible competir, amén de los chismes que hay, obviamente. Pero, amén de eso, es imposible competir con la CIA, con el FBI, con la NSA, el MI6, etc. O sea, es imposible que tú compitas con un organismo de inteligencia, incluso en República Dominicana. Así que, imaginar que un comunicador puede estar a la par con el DNI. Eso solo ocurre cuando es el DNI que filtra la información de manera intencional. El otro punto es, señores, cuando él plantea, porque al inicio de su narrativa, él habla de que a él lo convocaron para que fuera a grabar el video. Porque la persona que le comunicó le dijo a él que le parece que él iba a volver. Oigan eso. Pero en el resto de la fílmica, él no vuelve a hacer alusión al video como tal. Me parece una, digamos, una mala jugada, porque aunque sé que no es su intención, pero queda como que utilizó eso para enganchar al espectador hasta el final del video. No lo hizo, no mostró ninguna fílmica. Y para colmo, quizás para desmontar esa promesa, casi al final dice que el jefe de la policía no iba a ser tan estúpido como para ir en su propio vehículo a la casa de Danilo. Pero si yo tomo esa misma premisa que él planteó, yo puedo perfectamente decir lo que planteé al principio. Que él no iba a ser tan estúpido como para ir en persona a la casa de Danilo Medina. Amén de lo que significa eso, señores. Que el jefe de la policía vaya a la casa del expresidente revela que hay una supeditación de poder del director de la policía al expresidente Danilo Medina. Luego, como quien no quiere la cosa, olvida mostrar el video, pero también habla y dice que el director TEN estaría favoreciendo a Danilo Medina con 400 mil pesos en combustible. Y me parece a mí que 400 mil pesos en combustible no es una suma y no es una acción que amerite que un director de la policía se esté jugando el pellejo. Y por último, dice algo que sí puede ser un poco creíble. Que sí puede ser o puede estar en el campo de la verdad. Dice que el director TEN le está consiguiendo policías y más seguridad a Danilo Medina. Pero el detalle con eso es que para armar esa logística y para ejecutar eso, para mandarle dos o tres policías más a Danilo Medina, el director TEN no tiene que reunirse con el expresidente. Ya finalmente trata de justificar la razón por la cual se dio eso. Dice que fue Danilo Medina quien lo reintegró. Dice que, o habla del tema con Leonel, aunque saca de la ecuación a Guzmán Fermín. Interesante esto porque recuerden que Rafael Guerrero tiene un choque con Guzmán Fermín y le da el crédito o la responsabilidad a otro general de haber puesto en retiro al mayor general Eduardo Alberto TEN. Por las razones que ya expliqué, que ya acabo de exponer, tiramos, pulverizamos esa versión que al ver tantos puntos en contra, la única conclusión a la que se puede llegar es que a Rafael Guerrero le mal informaron, se aprovecharon de su buena fe de comentarista, dar la primicia y le pasaron algo que no se corresponde con la realidad. Señores, estamos en Patreon. Apóyennos. Todo aquel que entiende que esto tiene que seguir en pie puede entrar ahora mismo a la etiqueta que sale aquí. Hace clic y entras. Nosotros estamos constantemente usando estos recursos para comprar más equipos. Tenemos más personal, tenemos libretistas, productores y también comentaristas. Y estamos confeccionando un nuevo estudio. Todo gracias a los aportes de ustedes en Patreon que se han convertido en nuestros financistas. Así que también, si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comparte, da like y comenta. Gracias a todos de antemano. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Supe y lo te doy, supe y lo te doy. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos, segundo aniversario del otedón. Segundo aniversario y otro dos. Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, super lotedón. Es que el segundo aniversario del otedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente, el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagas millonario rapidito. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien. Un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Alejandro Fernández W. se defiende. Pero su equipo de comunicación política o de comunicación de crisis hizo muy mal trabajo. Deberían votarlos. Modestia aparte, contratarnos a nosotros, porque acabamos de ver sendos errores. Lo primero es que él responde explicando el aumento. Con lo cual implica entonces que se va al terreno de juego, al campo de batalla de quienes están criticando esto, que son, en su inmensa mayoría, comentaristas de Twitter. Pero luego la oposición política toma el tema y trata de capitalizarlo. Y es ahí donde el error va por lo grande. Porque entonces permite que la oposición se enfrente de tú a tú con una figura que hasta hace poco no tenía mácula alguna en el imaginario colectivo de la opinión pública. Alejandro Fernández W. el EconoVivo. A él, a través de ese comunicado, precisar, aclarar a qué se debe el aumento, le está dando una materia prima. Ellos debieron simplemente quedarse callados y que el bendito tema se diluya. Y hablando de diluirse, aquí viene el gran error, la gran pifia, lo imperdonable de cara a ese equipo de comunicación de crisis. Señores, ese tema salió de agenda, ese tema ya no estaba en el imaginario del dominicano. ¿Y por qué razón? Porque la destitución del ministro de educación, Roberto Furcal, se lo tragó todo. Fue una especie de agujero negro que succionó en torno a su campo gravitacional. Todos los demás temas. E incluso comenzaron a salir otras cosas, cortesía de Diario Libre, el gran archienemigo de Roberto Furcal. El tema de los aumentos de sueldo en la superintendencia salieron, dejaron de ser tema de interés. Lo único que había que hacer era guardar silencio. Y sin embargo, entonces, lo que hacen ahora es que vuelven a colocar el tema con este comunicado. tercer punto, ellos han olvidado que el presidente de la república se manifestó en contra de estos aumentos e incluso el mismo presidente fue más allá porque reveló una forma en la cual él pretende hacer que los directores, gobernadores, presidentes de instituciones autónomas del estado no se aumenten el sueldo. ese comunicado por lo tanto queda no solo como una respuesta a quienes criticaron sino también una respuesta al mismo presidente. Y ya se podrán ustedes imaginar lo que significa eso. Ellos no debieron responder. El tema de Furcal les hizo el favor de salir del boca en boca, de salir de foco de atención. Por eso es que estamos ante un ejercicio pobre de comunicación de crisis. Y ya esto es personal. Alejandro Fernández W tiene que al menos en esto aterrizar. Usted está ahí amén obviamente de la formación y de las buenas intenciones que tiene en ese sector. Aparte de esto es un asunto político. Esto no es un asunto empresarial. La parte técnica le queda a sus burócratas. Ahora usted es una figura política porque a usted lo nombró el presidente de la república. Entonces usted no puede rehuir de esa realidad. Dicen por ahí que uno puede tratar de negar la realidad pero que a uno le es imposible escapar a las consecuencias de esa realidad que usted ignora. El superintendente perfecto ente autónomo pero lo nombró el presidente en un gobierno X después de unas elecciones. No me diga usted a mí que usted espera que la oposición ante un presumible error o falta de tacto suya no va a querer capitalizar eso políticamente. Entonces en aras de no volver a cometer una pifia de esa magnitud pues sea autoconsciente de que acá pesa más lo político que la formación técnica o profesional para dirigir una institución estatal descentralizada o no. Viaja Tours 18 y 20 de noviembre atención o desde el 18 al 20 de noviembre a todas las parejas que quieren renovar su fe en el matrimonio es para Puerto Plata que nos vamos para Puerto Plata un hotel en Puerto Plata 18 al 20 de noviembre para que te pierdas con tu media naranja y pases una velada exisita también habrá charlas sobre la vida en matrimonio llama o escribe a Viaja Tours al teléfono que aparece en pantalla ahora mismo para que obtengas todos los detalles y también apartes tu cupo. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga una sola inversión una gran solución la energía del sol puedes entrar en contacto con ella a través de Ser Solar oye bien Ser Solar llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas Miren se fue Furcal pero hay algo que me parece de mal agrado ya lo destituyeron Diario Libre con toda seguridad tiene como se dice en buen dominicano que bajarle dos a este tema ya ya lograron que destituyeran a Furcal pero después de la destitución Diario Libre ha continuado publicando noticias negativas en torno a Furcal y eso ya es estúpido porque si ustedes lograron lo que querían ya paren y por qué tienen que parar bueno pues porque entonces ya a todo el mundo le quedará claro que ustedes tenían un interés particular en que sacaran a Furcal pero ahora por ejemplo entre otras tantas noticias que publican haciendo leña del árbol caído como se dice plantean señores que Roberto Ricardo Montaner más bien Ricardo Montaner el artista venezolano nacionalizado dominicano aunque él es argentino venezolano y ahora dominicano el autor de La cima del cielo para mí su mejor canción tuvo problemas durante dos años tratando de construir una escuela en Samaná miren si Roberto Furcal no le dio el permiso final para construir la escuela mal hecho por Roberto Furcal pero aún así aunque Ricardo Montaner tenga buenas intenciones hay que precisar que ese show venía desde el año 2016 en el segundo gobierno de Danilo Medina entiéndase que pasaron cuatro años sin que Ricardo Montaner pudiese ver su sueño hecho realidad y esto significa entonces que es injusto y no es objetivo achacarle el dado solamente a Roberto Furcal aunque reitero si Roberto Furcal no se sumó a eso yo lo veo mal porque yo me pregunto qué problema puede haber en que un extranjero nacionalizado dominicano quiera construir una escuela con lo cual lo que está haciendo es ayudando no solo al gobierno sino al país pero por lo visto Ricardo Montaner también tuvo trabas burocráticas en el último gobierno de Danilo Medina aunque finalmente había unos permisos ya concedidos y él dice que en la gestión de Roberto Furcal echaron todo eso para atrás para atrás si eso es verdad señores mal hecho por Roberto Furcal pero también amende es un pésimo ejercicio de la comunicación que ya después de uno ver todo lo que se hizo todo lo que se dijo cierto o no ojo con eso cierto o no pues Diario Libre siga con el bendito tema parece ser que lo de ellos con Roberto Furcal es mientras dure el PRM en el poder a mí la impresión que me da con esto es que lo que se quiere es sacar a Roberto Furcal totalmente de la ecuación por aquello que dije en un capítulo anterior un hombre de ese peso se distancia del presidente esas cosas pasan pero luego de unos cuantos meses un año o dos las aguas vuelven a su a su cauce como se dice le pasó con mucha gente de poder al mismo Leónel Fernández y luego se reconciliaban y el presidente le cedía o los colocaba de nuevo en el gobierno estoy citando casos de la historia reciente solo para que ustedes tengan conciencia de cómo se manejan esas cosas en República Dominicana